Hola soy Luzma y hoy les voy a decir como hago unas crepas con el sobrante de relleno de pavo que es bastante, este lo acabo de calentar y ya tengo las crepas listas y bueno lo único que hago es en un refractario untado con mantequilla voy a ir colocando las crepas así enrolladitas, las relleno, que queden generosas y las voy colocando y así voy a ir haciendo una tras otra hasta completar el refractario y una vez hecho esto los unto con más mantequilla y estas las voy a llevar al horno y mientras voy a hacer otro tipo de crepa, a esta le voy a poner el relleno en medio y lo voy a ir plegando las orillas así en esta forma para hacer como un tambachito, un timbalito y entonces con un cebollín le voy a hacer un amarre, ups, aquí está ahí va un amarre, si hay que hacerle un buen nudito para que no se desbarate y aquí está, entonces la voy a colocar en un plato, un poco de salsa aquí va un circulito de salsa y sobre ese circulito coloco la crepa y ya nada más la adorno con una hojita de albahaca y un poco más de cebollín y vean, listo, queda una entrada deliciosa y muy bonita entonces puede servirse en esta presentación o bien en cuanto estén las crepas así medio doraditas coloco unas dos crepas por plato y con la misma salsa de anterior las decoro y les doy sabor y listo, también queda bien de entrada estas son horneadas y el timbalito es sin hornear para todos los gustos ¡Gracias!